Música Mediante su pueblo proclamemos su nombre Jesús el camino, la senda de vida ser Él es el primero, aquel que pudo vencer Y por su victoria, derramado en su poder Y nos lleva de gloria en gloria De poder en poder, de victoria en victoria De gloria, de gloria, de poder en poder De victoria en victoria, amén Oh, 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 amén Oh, 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 amén Ferviente su pueblo proclamemos su nombre Sí, Jesús el camino, la senda de vida ser Él es el primero, aquel que pudo vencer Y por su victoria, derramado en su poder Y nos lleva de gloria en gloria De poder en poder, de victoria en victoria De gloria en gloria De poder en poder, de victoria en victoria Amén, oh, 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 amén Oh, 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 amén Aviva tu obra, hazla conocer, Señor, entre naciones tu nombre anunciaré. Aunque lo vea, en ti me gozaré, y en la tormenta tu voz escucharé. Y nos lleva de gloria, en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Amén, oh, amén, oh, amén, oh, amén.